Hola, ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya lo decíamos y lo adelantamos como una tragedia, convirtió una fiesta patronal, pues en un luto para, sobre todo el estado de Tlaxcala. Sobre esto, Lucía Pérez, nuestra corresponsal en este estado, nos tiene más detalles actualizados. Lucía, ¿Cómo estás? Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas noches. El gobernador del estado, Mariano González Aruz, confirmó la muerte de once personas y setenta lesionados a consecuencia de la explosión de material pirotécnico registrada esta tarde en la comunidad de Jesús de Patepec, municipio de Nativitas, en el estado de Tlaxcala. Esto durante una fiesta patronal. Asimismo, el mandatario tlaxcala confirmó que la caída de un puente en una camioneta que transportaba material pirotécnico durante una procesión colectiva, derivó una tragedia que cobró la vida en ese mismo instante de nueve personas, ocho hombres y una mujer. En el lugar del accidente, acudieron prestadores de servicios de emergencia, tanto del estado de Puebla como de Tlaxcala. A su vez, en rueda de prensa, el mandatario declaró tres días de luto para el estado de Tlaxcala y pidió la colaboración de los medios de comunicación y también de la población para manejar de manera eficiente la información sobre este desastre. También agregó que directores generales del INSS y de protección civil, así como del gobierno de Puebla y la fundación ICHUIMAU, ofrecieron su apoyo para atender a las víctimas de esta tragedia. También confirmar que el gobernador del estado suspendió su presencia en la reunión regional de seguridad pública que se celebra en estos momentos en el estado de Guerrero, donde acudirían los gobernadores de la zona centro del país. Lucía, ¿el lugar donde sucedió la tragedia continúa resguardado, continúan las investigaciones? Lucía, ¿cuál es? Y de estos 70 lesionados que siguen con atención médica en diferentes hospitales. Bien, Lucía, agradecemos esta información. Vamos a actualizar conforme se va dando también más detalles, incluso con las más autoridades estatales. Gracias, Lucía. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.